Si se trata de computación y tecnología, indiscutiblemente somos los número uno. Tenemos todo lo que necesitas para tu hogar, empresa u oficina y a los mejores precios. Servicio técnico especializado. Somos distribuidores autorizados de la línea Siragón de Venezuela. Somos Compelga de Venezuela, tu conexión con el mundo de la tecnología. ¡Gracias!